¿De ensueño? Sí, mágico, muy bonito, estoy muy agradecida. Así es como Berta Vázquez, la nueva novia de Mario Casas, define el gran momento personal que atraviesa junto al actor. Estas son sus primeras declaraciones, aunque no ha querido ahondar en su relación. Yo soy muy discreta y soy muy feliz, estoy muy contenta con todo lo que estoy viviendo, muchas cosas nuevas y estoy muy feliz, me encanta de la vida ahora. La actriz se ha convertido en la envidia de muchas mujeres, pero ella prefiere restar la importancia. No lo sé, yo estoy muy contenta con lo que tengo y ya está. Mario y Berta se conocieron este verano durante el rodaje de Palmeras en la nieve y en su caso la realidad ha superado a la ficción. La película y la historia es mágica, eso sí que fue como mi primer proyecto de verdad y lo viví con mucha magia, fue muy bella la historia que interpretamos y con muchas, muchas, muchas ganas de verlo. La película le ha traído muchas cosas bonitas a la Keniata nacida en Ucrania. Fue muy divertido, además estábamos en Canarias, estábamos en un sitio muy bello pero vamos, todos los actores, los técnicos, los directores, todos estaban muy metidos en la historia. Pero realmente, ¿cómo es Berta fuera de cámara? Me gusta reírme, pasármelo bien, estar con mis amigas, componer, cantar, salir a pasear. Sí, hago lo normal, lo sé, de todo, un poco inquieta. La también cantante cuenta las horas para su estreno en televisión, en la serie Vis a Vis. A ellos como que me animan mucho y me refuerzan porque a veces es como, es normal, ¿no? De repente te ves por primera vez, no estás acostumbrado. La joven da vida a una reclusa rebelde y conflictiva. A veces es complicado entender el porqué de algunas reacciones del personaje cuando de repente dices yo esto no lo haría nunca o como yo justifico hacer algo así que te pone a ti a veces como en conflicto contigo mismo. Aunque su carrera acabe de despegar, Berta sueña con seguir trabajando en esto. Como no me lo esperaba, no tenía ninguna predisposición a que pasese nada, pues voy dejando un poco que sucedan las cosas. Cuando terminé palmeras tampoco esperaba nada más hasta el estreno y de repente salieron las pruebas para la serie. Entonces intento como no ponerme ansiosa de hacer cosas, sino que dejar un poco que llegue lo que tenga que llegar. Claro, claro, sí, totalmente, sí, muy bien, gracias, muy amables.